Hola, me tengo mucho. ¿A quién? A mis amigos. ¿A tus amigos? Sí. ¿Y a quién más? A Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana. A Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana, a Ana. Hola chicos, hoy estamos cumpliendo nuestra cuarentena y muchos días más. Y tengo, y nos estamos dedicando a hacer... El reto Lili. Santi, Santino nos dio la idea de hacerlo. Chao.